¿Me escucha? ¿Lo entendé? ¡Cristian Elvilla otra vez! ¿A dónde fue el pasado que no volverán? ¿A dónde está tu risa que me hacía volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde es la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no es un bebé Es hora que ya no quieren volver ¿A dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde están corazón? El día que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? El día que sabíamos amar ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están? ¿Dónde están los huesos que me decís ¿A dónde están? El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están corazón?